Todas las mujeres que tengan 60 años o más y los hombres que tengan 65 o más que no estén jubilados van a poder hacerlo, tengan o no aportes, y aún se prevé que aunque tengan un beneficio, sea pensión graciable, beneficio 5110, o pensión por fallecimiento, también lo puedan hacer. ¿Cuál es la documentación que se requiere o la documentación necesaria a presentar? Sí, sí, lo importante es que ya empezamos a trabajar, la ley ya tiene media aprobación porque está en Cámara de Senadores, que fue aprobada y pasa a Cámara de Diputados esta semana, que va a ser aprobada porque tienen por un propio, yo hoy por hoy ya estamos trabajando con la gente con fotocopias del documento, certificadas por juzgado y clave fiscal, que se saquen de la FIP. La clave fiscal es indispensable para este trámite, ¿no? Y es personal, o sea, tiene que ir la gente, o sea Santa Fe o Galvez, y la piden ahí. ¿En cualquiera de los dos lugares se obtiene la clave fiscal inmediatamente? Sí, yo por ahí recomiendo Galvez, pero porque hay un poco menos de gente y es más rápido. Es un rato, tienen que llevar una fotocopia del documento y se la dan ahí. No le van a cobrar nada, también lo importante es que la gente consulte sin cargo, no tienen que pagar nada por el momento, cuando salga la moratoria seguramente será la primer cuota, que no va a ser elevada, y lo importante es empezar a trabajar antes, de que salga la ley porque se pueden hacer muchas cosas, acreditación de datos, aportes, clave fiscal, que con posterioridad a la ley va a ser un poquito más conflictivo. Bien. Bueno, esto se presupone como una muy buena noticia para gente que estuvo trabajando en negro o que no estaba dentro de la economía formal o que no había cumplido con los años requeridos en algún momento. Exacto. Tenemos actualmente una ley, una moratoria, pero prevé comprar aportes hasta el año 93. Claro. Que hoy por ahí la gente que tenía 60 años o 61, las mujeres o 65, el hombre, quedaban afuera. Claro. Porque no alcanzaban, le entraban 20 y pico de años y la ley se prevé que entren 30. Por eso esta moratoria prevé la ampliación que es hasta el 2003. Claro. Entonces entrarían los 30 años sobrados. Claro. Vale decir que con esta ley ya existente, un millón y medio de personas se adhirieron al sistema jubilatorio. Sí, se prevé que 500.000... Ahora con esta nueva. Claro. Van a entrar. Exacto. Bien. Bueno, y después rogar que el código previsional de alguna manera soporte semejante volumen y caudal de nuevo jubilado. Según los informes, la ANSES tiene superávit, así que por eso están haciendo todo esto para la gente. Bien. La última, doctora. Y las personas que logran adherirse al beneficio de la jubilación y no tienen los años de aportes necesarios, ¿luego deben hacer un aporte mientras comienzan a percibir la jubilación? No, no, no. La moratoria funciona así, por lo menos el proyecto que tenemos de ley. Funciona igual que la que está vigente. La gente paga una primer cuota y después vienen descontadas del propio haber jubilatorio. Ah, perfecto. Que son, se prevén 60 cuotas, la primera la paga la gente y el resto, la de las 59, vienen descontadas. La diferencia que tiene con la vigente es que son móviles las cuotas. O sea, significa que van a ir variando con el tiempo. La que está vigente no son cuotas fijas. Muy bien. Pero también se mueve la jubilación, el haber jubilatorio aumenta dos veces por año, entonces la cuota tendría esa movilidad también. Muy bien. Bueno, va a tener aquí en San Carlos, ¿en qué lugar y a partir de qué hora? Calle San Martín, 1344, todos los días martes de 1430 a 1830. Muy bien. Que la gente consulte porque no tiene que pagar la consulta, va, pregunta y por lo menos tratamos de asesorarlo lo más posible. Bueno, San Martín, 1344. Exacto. ¡Gracias!